Música Digo, después de la pausa mundial que hubo, se empezó a reactivar la economía en general y en nuestro rubro, pues no se diga, bendito Dios, empezamos a trabajar, ya se empiezan a ver los masivos y eso para nosotros es seña de seguir caminando, oiga. Música Me encantaría, oiga, me encantaría poder regresar a los Estados Unidos, una, digo, por lo que sería recordar es vivir, entonces las últimas tres giras que tuvimos en Estados Unidos fueron muy exitosas, muy buenas, bonitos recuerdos, otra, tenemos mucho que agradecerle a toda esa gente que ha permitido que Julián Alvarez, Norteño Banda, siga caminando, siga avanzando con su música, estar presentes ahí y pues imagínense cuántas ganas no tenemos. A todos esos paisanos que se encuentran trabajando, a toda esa gente trabajadora en Estados Unidos, este, desearles lo mejor, igual a todos ellos, échenle todos los kilos, toda la fe y gracias por apoyar la música Julián Alvarez, Norteño Banda y si Dios permite, ojalá pronto podamos ir a cantarles, agradeciéndoles de esa manera. ¿Dónde pasamos la Navidad? Ahora vamos a pasarla ahí en casa, oiga, yo creo no nos movemos nuestras, los climas, hoy es un ejemplo claro de un clima muy frío, entonces sacar a mis nenas es un poquito complicado, es riesgoso y qué necesidad tenemos ahorita de andar exponiendo a mis nenas al frío. Gracias a las familias que nos están viendo de parte de todo el equipo Julián Alvarez, Norteño Banda, les mandamos un abrazote, los mejores deseos, una bonita y feliz Navidad y un próspero y exitoso Año Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!